El envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida han provocado un crecimiento de enfermedades crónicas y de mayor demanda de atención sanitaria. En el 2025 España tendrá un 25% de población mayor de 65 años. Preparar a los estudiantes de enfermería y a las enfermeras de atención primaria ante el reto de la cronicidad es el objetivo de estas jornadas. Hay que sensibilizar a los estudiantes de enfermería que dentro de cuatro días van a egresar y van a ser profesionales de la salud, así como nuestros compañeros enfermeros de atención primaria, de la importancia de la educación terapéutica. Sensibilización terapéutica y educación para que enfermos crónicos como los diabéticos puedan manejar mejor su enfermedad y tomar sus decisiones. En el día a día tiene que saber cómo hacerlo y ahí está el papel de la educadora en diabetes o de la enfermera de centro de salud para saber cómo tienen que hacer las cosas. Y si además cogemos a los niños y desde el principio empezamos a enseñarles buenos hábitos, con seguridad, cuando sean adultos no tenemos que cambiarlos. El hospital de Vinalopó y el de Torrevieja atienden a 300.000 ciudadanos. En Torrevieja los pacientes mayores de 65 años superan en nueve puntos la media de la comunidad valenciana. Ello los ha obligado a crear planes de salud específicos para los crónicos complejos, planes que este año adaptan al resto de pacientes. Vamos a introducir un programa que es un gestor poblacional. Efectivamente no nos vamos a centrar en los pacientes crónicos con patologías ya establecidas, sino que vamos a intentar tener valorada a toda la población a la que tenemos cobertura, a nuestros 300.000 habitantes entre Torrevieja y Vinalopó. Estratificar la población, crear grías de salud, crear modelos organizativos y operativos de trabajo y una herramienta nueva, el truquer. Una herramienta de gestión para que nosotros como profesionales, enfermeras, fundamentalmente y médicos, podamos organizar a lo largo del tiempo lo que tenemos que hacerle a un ciudadano, dependiendo de su estado de salud y en consecuencia de las respuestas que dé a su valoración. Solo la población crónica supone el 80% del gasto sanitario, planificación y prevención para conseguir aumentar la calidad de vida del nuevo modelo de paciente, aportarle mayor autocontrol y capacidad para gestionar su enfermedad.